D-D-D-D-O D-C-O D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Uuuuh, cheque como se me lea Uuuuh, cheque como se me lea Llego de robot en su práctica, me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer pionica She's on fire Te encendía, con la sangre high prendía Hoy no quiere ver la luz del día, no trajo rumbo en esta noche andá perdía Su sitio va a seductivo calentándose, mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal es deportándose, robótica en la pista está luciéndose Salva la disco y lo haga una vida virtual Cheque como se me lea Uuuuh, cheque como se me lea Uuuuh, cheque como se me lea Llego de robot en su práctica, me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica, con los movimientos de la mujer pionica Uuuuh, cheque como se me lea Y es ese sueño, que tuve despierto Un recinto